esto es hay wani hook that gator de caben o caben manon amarle baby va a ser bastante otaku verdad va a ser estela de game si de hecho me invitaron a participar en el fan dupe les dije que me dieran un papel muy 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 pequeño porque ya saben que sólo estar muy ocupado 4 de septiembre año 2023 perfecto para esta época funk y anon ya están casados no lo olviden y tienen una hija llamada amber creo que va a ser la protagonista de snoot game 2 la venganza en 2027 a ver a ver es verdad en 2027 ya tienen a la hija es cierto no serán tío pero en 2023 ya están juntos ok cuatro años antes de amber en medio puedo colocarle su segundo nombre o ponerle el segundo nombre si invierto en acciones de cabema no puedo colocarle el segundo nombre en medio del árido calor del sol matutino de volcadera bluff no puedo evitar echar de menos vivir en la clima más temprano más templado del medio oeste ahí está a mi vieja dislexia como te extrañábamos llegamos a un capo hemos por los dos casas chicos yo sé que podemos las mangas de verano están de moda este año si las mangas ok bueno más vale que ese blog de chaquetas aroma tengan razón quieres dejó bienvenido te queremos no lo sé gracias por estar con nosotros más vale que ese blog de chaquetas aroma tenga razón esta tela de de antes me está matando bueno al menos está garantizado que empezará a ser más frío en unas semanas además estoy seguro de causar una buena impresión con esto amber amber croby y flint está de moda en estos días mister no vete gracias por estar aquí y gracias por la suscripción suspiro y me reclino en el asiento de plástico duro del metro o se mueve estoy de camino a beber día en la nueva escuela como en los viejos tiempos te hacen llego que pasó no mucho llega justo a tiempo es que estamos iniciando normalmente estaría pegado al teléfono durante el viaje pero ahora tengo demasiadas cosas en la cabeza está guapo su metro más ecológico que el nuestro aunque colocar plantas en un espacio cerrado no hacía que disminuyera el oxígeno más más bien verdad que si no es una de hecho mala idea aunque supongo que será para comer bocadillo para los herbívoros al igual que una piedra rodante no acumula musu nunca pude hacer un amigo que conservara más de un año sólo un montón de promesas de mantenerse en contacto que se desvanecieron en unos meses eso es un clásico en plan de seguiremos hablando y cada vez hablas menos 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 y esa persona que era tan amigo tuyo ahora es solo un rostro distante admito que al final es culpa mía pero todo eso va a cambiar a partir de hoy voy a entrar al último año ahora es mi última oportunidad de prepararme por suerte para mí las cartas están apiladas a mi favor tanteo mi mochila en busca de mi cámara de slr hasta que mis dedos pueden juguetear distraídamente con el día del modo el instituto st jamón es muy conocido por su plan de estudio para artistas ok somos una persona artística en otras palabras estaré rodeado de personas que comparten mis intereses es literalmente la trama de victorius aunque esté un poco de lejos de aquí me pregunto si también terminaré con fotos vías desnudos filtradas hablando de distancias o que mi coprotagonista termine siendo mil veces más famosa que yo ojojos ojojos esperaba que mis padres pudieran llevarme hoy sin embargo cuando me levanté ya se había ido a trabajar perrito que a victoria justice le filtraron unas fotos a mí que me miras no es gran cosa me gusta el ajetreo del transporte público ariana grande y no se lo llevo mejor a ella lo obligaron a hacer fetiche de pie en vivo y maje fue un episodio especial de victorio fue rarísimo imagino que tendría que acostumbrarme a esto de todos modos a medida que pasa el tiempo mi mente vaga por recuerdos de escuelas anteriores he ido de escuela en escuela de todos apestaban oye tengo que aprovechar la situación en la que estoy no ponerme así de triste también haré shitposting necesito hacer algo como shitposting tomar una selfie con el vagabundo que tienes al lado no te apuñalará levántate y respira ese aire fresco de la ciudad quédate sentado y no hagas nada marica perfecto la m palabra primerísima primera opción perfecto vamos a tomar una selfie con el vagabundo me interrumpe el sonido del metro y el vagón empieza a tenerse poco a poco salgo del metro siguiendo a otros estudiantes que se dirigen a la escuela por extraño que parezca solo veo estudiantes dinosaurios no se ve otro ser humano en ninguna parte honestamente esa es mi pregunta en este mundo la sociedad humana dinosaurio está separada y son pocos los lugares en los que se junta los humanos son la raza inferior y los dinosaurios han tomado el poder por lo que vivimos en ghettos o algo por el estilo ya que el primero nos daba más o menos entender eso no le llamaban skin rope por nada y el barrio más pobre peligroso jesucristo fue un raptor por lo que dios es un dinosaurio hay no hubo guerras y cómo fue el caso y si hay humanos existen humanos de diferentes tonos de piel si es el caso la historia de los humanos es que todos fueron o también hubo discriminación y por lo tanto habían humanos que estaban jodidos entre los jodidos o fue que tomaron todo lo que pasó con eso y se lo colocaron en los triceratops mira sabes que sí 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 creo que estoy pensando demasiado sabes que adelante aquí también hay mucha vegetación casi olvidaría lo cerca que estamos de la ciudad importante por el tema de trigas y el sendero conduce a un puente de piedra que pasa por encima de un pequeño arroyo hay dinosaurios otakus por lo que hay dino japón mientras camino observo que otros estudiantes se reúnen en parejas y caminan unos con otros el aire empieza a llenarse con los sonidos de risas e historias de sus vacaciones de verano que hay nerd sólo intento descubrir cuál es el deep lore aquí hay dinosaurios furros en este mundo es al revés son dinosaurios que se visten como monos o con pieles de humano o algo así eso sería el furrismo el vino furrismo algo así o no hermano ah ahí está la escuela se asoma por encima de los árboles frente a mí como si me inspeccionara y me diera la bienvenida adentro instituto san jamón mi nuevo hogar lejos de casa por el próximo año me detengo para respirar hondo el aire aquí es fresco recuerdo un antiguo campamento campamento el que fui en la escuela primaria aún no nos hemos podido ver una vez más tengo la oportunidad de hacer algo por mí mismo estoy preocupado pero con esperanzas es mi última oportunidad en esto no hay vuelta atrás doy mi primer paso hacia adelante primer paso es el más importante aquí vamos de nuevo o animación míranos los estudiantes se pasean por el patio delantero pero gracias por la suscripción esta escuela es conocida por sus programas de arte altamente priorizados victorios cinemática jamón por el de jurassic part más de dos tercios de los graduados terminan siguiendo una carrera en las artes ok nosotros queremos ser fotógrafos aparentemente y aunque la mitad de ellos se arrepienten por lo que he leído que lo logran verdad claro no es que las inteligencias artificiales estén robando la mitad del trabajo más de la mitad del trabajo a esas personas ahora mismo no está tomando una gran decisión el mundo del futuro necesitará muchos dibujantes digo no todo el mundo podrá pagar por ellas verdad también es el reclamo de la fama de la administración con la fachada de la entrada principal dominada por un mural vibrante tengo un buen presentimiento sobre este lugar algunos estudiantes me miran mientras sigo caminando el pie warhammer muchas gracias ya por los 11 meses es bastante guapo como en el pasado la gente pensaba en plan de cuando aparezcan las ideas y los robots los trabajos más mecánicos van a ser reemplazados por lo que tanto tanto el arte va a ser lo único que quede en la actualidad el arte es lo primero que se está muriendo es que es increíble es mágico fantástico nuestras prioridades algunos amigos susurran entre ellos sabía que esta chaqueta valdría la pena oh las puertas delanteras están abiertas de par en par y ya siento la brisa fresca invitándome entrar pues es muy diferente a nuestro amigo anón este tipo vaya que tiene ganas de iniciar su día aquí mucho más confiado seguro de sí mismo y con más ánimos exacto no hay shitposting a la vista en el interior es una vista familiar pero nueva como así ah ok bien que ya ha visto algo con mucha gente antes pero pues nunca antes habían sido dinosaurios todavía no lo había mencionado pero esta escuela también es única por su cuerpo estudiantil está compuesta casi su totalidad por dinosaurios todo tipo de saurios herbívoros y de otro tipo alguna vez un saurio se ha comido un humano escamas plumas colas eso es una atadura what the fuck dino chat pues si dino chat a las garras y manos palmeadas ni hablar de los colores todo lo suficientemente vibrante como para desafiar a los brillantes murales del exterior de la escuela o y texter y cerebro yo entiendo las referencias docenas de estudiantes desfilan se reencuentran con antiguos amigos y conocen a otros nuevos bueno la tipa de rojo si me pregunto cuántos de ustedes ahora mismo estarán buscando el guanijo de gator ya tendrá un 34 porque material están presentando yo se lo digo 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 probablemente no debería estar parado aquí mira vaya eso es un humano que oh oh ah pronto estoy rodeado e invadido por una multitud de adolescentes de color neón claramente mi chaqueta está funcionando de las mil maravillas él lo está gozando es popular es la novedad wow parece un maniquí de tamaño real nunca nunca lo había pensado así pero tienen razón hey chico nuevo es esto lo que se siente ser popular no eres popular ya he reconocido ahora mismo Anon alterno, es Inko Realmente no esperaba que sucediera tan rápido Algunos estudiantes están tomando fotos con sus teléfonos Incluso veo algunos con cuadernos de bocetos y bolígrafos en la mano Garabateando rápidamente las páginas ¡Vaya! ¡Un humano! ¡Eres como un estudiante y te da cambio extranjero! En medio del caos, siento que algunas personas tocan mis manos ¡Vaya! ¡La piel humana se siente rara! Cielo, o sea, un poco inapropiado Por muy halagador que sea esta tensión, pidele que se aparten un poco ¡Sigue la corriente! ¡No puedo elegir eso! Ok, él quiere seguir la corriente, aparentemente Tal vez puede ser la demo Es verdad, también es eso Ok, sigamos la corriente Están pasando muchas cosas Y no quiero hacer un aguafiesta Algunas personas más me gritan para llamarme atención ¡Ey! ¡Podría mirar allí por un perfil lateral! ¡Oh, hombre! ¡Sí! ¡Este será un buen material de ref... ¡Ay, Dios! Quiero que definas bien para qué vas a utilizar eso Espera, espera Necesito ver mejor la textura de su piel Es verdad, todos son artistas aquí, así que... Sí, pero se están pasando un poquito Una vez más me encuentro congelado Solo murmurando en voz baja Mientras intento apresuradamente seguir mis instrucciones Eventualmente, los saurios toman todas sus fotos Y hablan antes de dispersarse Regresan sus propios grupos de amigos Y... ya murió tu popularidad Duró más de lo que te lo merecías Para cuando me recupero del shock de la situación El último se separa Y vuelvo a encontrarme aparentemente solo ¡Oh! Esa fue mi oportunidad de socializar Literalmente tuviste toda la escuela allí En la palma de tu mano, viejo Y te quedaste posando como un maniquí Oh Lo arruiné Un poco, sí Pero también, ¿cómo vas a socializar con toda la estampida Que te estaba examinando? Pudo haber hecho algo de... Posar o decir ¡Ey! ¿Cómo está? Eres humano, ¿verdad? Sí, tiene pinta de putiza Ok, ella es la Franky de su universo Humano nuevo Una chica triceratops se inclina... Es una triga Hacia adelante Observándome de arriba a abajo Eso es Es hora de sellar el trato Y conseguir un nuevo amigo Ah, sí, sí Ah, sí, sí Ah, sí, sí Suficientemente cerca Hey, ¿puedo como... Tomarme una foto selfie contigo? Sería genial Para una de mis clases Sí, desde luego Oh, mira su sonrisita Estoy happy Happy, happy, happy Ella pone un brazo alrededor de mi espalda Para un abrazo de hombros Mientras posa dramáticamente Quizás un poco demasiado amigable No está buenota, aprovecha Una gran sonrisa ahora Ella toma la foto y la revisa con entusiasmo Así que... Soy Inko Oh, genial Sí, sí Como sea Tengo que irme O sea, el uso y se va Es una Frankie Sí Es una Frankie Por cierto ¿Para qué es la foto? Ella hace una pausa Mascando tranquilamente un chicle Ok Ya sé la que voy a ponerle Mi clase de diseño de MOBA Esa chaqueta es fabulosa Gracias por la foto, cariña El personaje se presentó Y yo solo agregué la magia Que ella ya tenía adentro La chaqueta funciona demasiado bien Es otra de las chicas Bien Siento que mis hombros se hunden Mientras observo el ahora despoblado pasillo Que me rodea La chaqueta funcionó demasiado bien Esos deben haber sido mis 15 minutos de fama Yo le pondría 5 Igual No creo que haya durado ni 15 minutos La primera frase que el 99% de ustedes habría dicho su primera vez ¿Qué? ¿Qué fue eso? Salió de la nada Como ¿Experiencia o qué? Pero no hay forma de que yo lo haya arruinado Oh sí, claro Ahora cambia el tema Trato de sacudirme los pensamientos negativos Enfócate en lo positivo Durante un breve momento Fui la sensación de la escuela Sí El sonido familiar llama El sonido familiar llama mi atención Sé lo que es Al final del pasillo Hay alguien arrodillado Y con uno de los últimos modelos de cámara Si no me equivoco ¡Ey! El tipo se estremece Yo también me estremezco ¿Es StarCray? ¿Pertendía gritarle? No, tiene Super StarCray Va a ser Harry Potter Oh, espero que sea Darko Sin embargo Los pocos estudiantes que me rodean No se inmuntan ¡Es Darko! Oh, no, no es Darko Darko no tiene fotos Lo entiendo así Es el hijo de Darko Perdón por el grito Animación, por cierto ¿Vino Femboy? A ver No, está bien Me las arreglé Para conseguir la toma Que quería El chico de anteojos Creo que es un parasaurio Vuelve a comprobar La pantalla de la cámara Y sonríe Sí, perfecto Esto será una letra pequeña Para el anuario ¿Puedo ver? Su sonrisa parece Agrandarse ante mi interés Por supuesto Aquí Gira la pantalla Hacia a mí Mostrando una toma Del pasillo Y a mí Como punto focal Uh Bastante bien, ¿no? Miro un poco más de cerca Y noto que Creo que está Un poco desenfocado Y oscuro ¿En qué tiene Fijado tu F-Shot? F-Talk Ah, mierda Se detiene y me gira Gratamente sorprendido De obtener una respuesta real Vamos Que queremos Hacer amigos ahora También podría ser Dino Parker Sí Se Se detiene Vamos a hacer Como la cosa Dino Boyer No, lo agradablemente Sorprendido De obtener una respuesta real Sí Yo también soy Un poco fotógrafo Lo estoy tomando Como una optativa También Con el señor Yadakan Recordando mi horario De clase Viborizado El nombre Resulta familiar Dark Kray Jr. Dark Kray Jr. Oh, wow Genial Seremos compañeros de clase El señor Yadakan Está ocupado Así que solo le enseño Le enseño durante un periodo Le enseño durante un periodo Él me ofrece su mano Para un apretón Soy Ben No, creo que yo Inco Amigo conseguido Eso fue fácil Y rápido Mira, ahora está feliz Yes Anonde no haber tenido Poderes de protagonista Nunca hubiera conseguido uno Hay que ser honestos En realidad soy nuevo aquí Me lo imaginaba Siendo el único estudiante humano Este año Y todo eso San Jamón No es una de las escuelas Más populares Pero el personal Se esfuerza mucho En los programas de arte Incluso el propio campus Está diseñado Como una obra de arte viviente Así que Si alguna vez Necesitas ayuda Como el tío Ben Sí, estaba pensando lo mismo Por la pausa Supongo que está ofreciendo Algo de ayuda Ok, ok No diría que no A un tour Un tour, dices Bueno Solo voy a volver A la oficina de la directora Pero puedo mostrarte Algunas cosas interesantes En el camino Él levanta una ceja En modo de contemplación Podría ser una buena idea Conocer a la directora También No quieres hacer un tiroteo Tú también, ¿verdad? Me hace señas Para que lo siga Nos follaremos a Ben Los esfuerzos eran hechos Pero nada ha sido prometido Resulta que él No era solo un fotógrafo Entusiasta como yo Sino también El presidente Del consejo escolar Ok Ok Y una de sus prioridades Era hacer fotos Para el anuario De la escuela Para la página Del primer día Una Naomi No, no es Naomi 2 Este tipo es agradable De momento es agradable Sí No nos ha inundado Euforia absoluta Por conocer Por fin a alguien Aficionado a la fotografía Perfecto Elegimos una carrera Que cualquier chica De Instagram Con 50 dólares En el bolsillo Puede hacer Y realmente Quiero mencionarlo Pero Ben Llena el aire Entre nosotros Hablando más Sobre la cuenta Nos llevamos bien Tenemos un amigo genuino Más de los amigos Que tienes En la vida real Por eso Seguimos llamándolos Feather Tales Aunque creo que Es un poco desagradable Llamándonos Feather Tales Demonios Seré bastante bueno En esto ¿Les das estos recorridos A todos los nuevos estudiantes? Ha No realmente Aunque Es algo de lo que He pensado mucho En lo que he pensado mucho Oh Aguanta ese pensamiento Hey Lunara Lunaria Lunara Ben va a saludar A un estudiante Que está colocando Unas intrincadas Pancartas En la pared Oh Hey Ben Ya luego veré Que no Como le pongo La voz ¿Tuviste Unas buenas vacaciones De verano? Si las tuve Gran trabajo Con las decoraciones Parece incluso mejor Que las del año pasado Oh Gracias ¿Para qué es todo esto? Ella se aparta Para que yo pueda Ver la pancarta Que acaba de hacer El club de artes Culturales Nos reunimos Todos los jueves Después de la escuela Y miramos Obras de artes Antiguas Ok Si conozco He conocido Ese tipo de personas En un principio Ella había pasado De mi Para hablar Con Ben Pero ella Jadea Una vez Que se da cuenta Hey Eres un humano ¿Verdad? Oh Es una pregunta Tonta Deberías unirte Totalmente Me encanta La cultura humana En mi casa Hay un conjunto Increíble De máscaras Antiguas De la antigua Europa Las adoro Ok Un poco de lore Vaya Eso es impresionante Creo que serías Una buena curadora Eso racista No Dijo que le encanta La cultura humana ¿Sabes qué? Probablemente lo sería Después de esa Extivisión del club Durante la semana Del espíritu Del año pasado Tengo que estar De acuerdo Eduard Gracias por estar aquí Eduard No pudo resistirse Hola Leo Desde Neo Contigo Dos meses Suscrito Te compuse Una parodia De Chaya En Guarangero Avísame Si quieres En rey Me debes Un abrazo Por hacerme Llorar Con el final Oh Moonshams Grancia Claro Es Darkrai Minita Dinosaur No 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 Todo el mundo Es Darkrai Chicos ¿Por qué no? ¿Por qué no Leo? No es No es No todo el mundo Tiene opiniones No le quites Lo divertido de la vida Exageradas De animes Y Y le gusta Chinchenchi Pasamos semanas Estudiando esa tribu Y semanas Pasamos semanas Estudiando esa tribu Y semanas más Practicando sus bailes También estudiamos Y pintamos con estos estilos Como si aprendieran Las técnicas De los antiguos maestros Phantom Miss ¿Cómo estás? Espero que pronto Podamos incluso Llegar a esculpir Como esas antiguas Estatas de Venus ¿El anime puede Considerarse parte De la gran cultura Humana? Pues sí Planeamos conseguir Una para verla En algún momento De este año ¿Qué te parece? Sería genial Que pudiera venir Está súper apasionada Con la historia humana Sería bueno Saber cómo va Oye Eso estaría bien ¿Qué dices Inco? Tal vez Me encanta la cultura Oh Eso es genial Escucha Tenemos este viejo vestido Del jefe Que hemos tenido Durante años Solo tenemos que ver Cómo se ve En la realidad No me van a colocar Un traje Me lo pensaré De ninguna manera Preferiría soportar Un veneno De segundo impacto Un evento De segundo impacto Que usar algo así Creo que sí Bueno Hey Es agradable Ponerse al día Lunara Tenemos lugares Donde estar Cuídate Adiós Ella nos despide Con la mano Y Ben continúa Conduciéndonos A la oficina Del director Un poquito racista Sí Pero ya estamos Acostumbrados En este punto Hey Ben Oh hey Michael Escucha No puedo hablar ahora Pero me encantaría Ponerme al día más tarde Sí El tipo es súper popular Estoy estupefacto Este tipo parece conocer A casi todo el mundo En la escuela Tanto como ellos A él Hablando de estar En la cima De las cosas Señala algunos puntos De referencia Menores más En la escuela Y se tiene Para saludar A varios estudiantes Felices de verlo Después de las vacaciones De verano Hombre Perdón por tener Que parar tanto De ninguna manera Creo que es genial Que conozcas a todos Si tan solo Tú pudieras ser genial Sin hacerlos llegar tarde Si tan solo Pudieras ser genial Sin hacernos llegar tarde Señala algunos otros Puntos de referencia De menor importancia En la escuela Y finalmente Me conduce Su mayor atractivo ¿La directora? Ya sabía que este lugar Era conocido por el arte Pero Vaya Justo fuera De las oficinas Administrativas El pasillo Está lleno De maravillosas obras Las pinturas Se alinean En las paredes Con carteles Debajo de Que detallan Quienes fueron Los artistas Todos por Ex alumnos De la escuela Y esta es La gala Todas esas piezas Han sido Han ido Todas esas piezas Han aparecido En todo tipo De artículos Y presentaciones Wow Lo sé ¿Verdad? Un momento Ben se vuelve Hacia la puerta Más cercana Y la golpea Cortésmente ¿Quién es? Soy Ben Director Scaler Una Oviraptor De no más De 30 años Ser de la habitación Con una taza Humeante en la mano Y una sonrisa Cansada Ganpinto Los gatos Existen En este universo Los gatos Son Dios Buenos días Benjamin Buenos días Inko Esta es nuestra Estimada directora Buenos días Señora Sus ojos Se abren De par en par A medio Sorbo De café Oh No me había dado cuenta Usted sería El señor Guneto ¿Sí? Guniato ¿Sí? Ah Sí Pero mi nombre ¡Qué maravilla! Desaparece el cansancio De su rostro Que es Sustituido Por una amplia sonrisa Estoy tan feliz De que haya elegido Nuestra escuela Para su último año Señor Newton Ben aseguro te daré Una completa bienvenida A este jamón ¿De acuerdo? Eh Ya lo estaba Si alguna vez Necesitas ayuda Mi oficina Está siempre abierta Señor Nito Sin mencionar Que el consejo estudiantil También estará disponible Para ayudar No es así ¿Ven? Sí Es directora Scaler Me tienen aquí Como una especie De medalla En plan de Oh Mira lo increíblemente Progres Que somos Tenemos a un humano Como alumno Tampoco demasiado No nos pasemos Pero Yo solamente Voy a decir una cosa ¿Qué cosa? La tía está follable Sigamos No sé Lo siento así Me recuerda a Edna Cravapo Gracias Director Scaler Oh Y Ben Un momento Por favor Pero El parasaurio Se ha arrastrado A la oficina Dejándome Solo con la Gala escolar Lo que sea Que estén diciendo No puedo oírlo Por encima del ruido Ambiental Del cuerpo estudiantil De cualquier manera Probablemente No sea algo Que deba oír Me alejo Unos metros Fuera del alcance De la discusión Que hay dentro No sé por qué Pensé en esa película De Adam Sandler De Ese es mi hijo El niño que tuvo Un romance Con la profesora Ah, sí, sí No creo Quizás En la pared de mi lado Hay un paisaje panorámico De la ciudad Enmarcado y pintado A mano Oh Vaya Prácticamente Podría usar esto Como un mapa Con lo detallado Que es Está muy bonito No es de extrañar Que cuelgue Tan predominantemente Junto a la oficina De la directora Las suaves pinceladas Los colores vibrantes El sol del atardecer Rebotando en cada una De las ventanas Y el majestuoso Cielo escarlato Envolviendo el horizonte Todo lo cual Se combina Para darle una sensación De paisaje onírico Como si fuera una visión Como si fuera una visión Idealizada de la ciudad Está bonito Está siendo sincero Es Hermoso Nunca he sido Un gran admirador De las pinturas Pero no puedo negar Que esta es una obra maestra Hola Solo un maestro Podría haber sido capaz De expresar La belleza escénica De la ciudad Con este nivel De habilidad Y pasión Saco mi Carbonstone 60 De mi bolso Y con el lente Compacto que conservo Apenas me cabe La totalidad De la pintura En el encuadre Para la toma Páncele Páncele Hicieron Ray Va a ver El protesijo De Anony Fang No, no, no Es una historia aparte Al revisar La copia En mi pantalla Me dio cuenta De que omití El título Y el artista De la pieza La etiqueta Dice Paisaje onírico Artista O Halford Noveno grado ¿Qué? ¿Qué? Primer puesto El 2020 Un novato Hizo esto Cielos Ahora que miro El resto de pinturas Esto es una locura Es todo Mucho mejor De lo que he hecho Casi todas las piezas Están bellamente dibujadas Acrílico Carboncillo Pastel Y sin embargo Ni siquiera una foto Hey Inco He vuelto Soy un estudiante De último año ¿Cómo diablo Supone que voy a comenzar A estar a la altura Aquí? Inco Está absorto En sus Pensamientos Que eso Que eso es un sonido Venme empuja Hacia atrás Con el dorso De la mano A medida que se acerca La conmoción Oye Cuidado Idiota Va despacio El interface Mi pierna Mi pierna My leg Observo como Perpetrador Agresor Agrecrodilor Finalmente dobla la esquina Y viene a toda velocidad Por el pasillo Justo hacia nosotros Mis instintos Se activan Y tropiezo Hacia un lado Para evitar la colisión Que se aproxima Por solo una fracción De segundos Veo bien A mi agresor Uh Mira el Tiempo es locas Furrus Animatus Escamas Verdes Pelo Desordenado Y una sudadera Con capucha Morada Descolorida Ella se impulsa Hacia adelante Con manos diestras Haciendo girar Los grandes ruedas En su Recién ahora Me doy cuenta De que está En silla de ruedas Ni siquiera Sabía que podía Ir tan rápido En uno de esos ¿Qué pasó? Estoy pensando En un hot wind Terrenator Ella mira En mi dirección Y sus pupilas Se fijan En las mías Sus ojos Grises Y dorados Están marcados Por bolsas Como si no hubiera Dormido en días Bienvenida a mi mundo Toda la presencia De la chica Es fantasmal Y esa expresión Es como si estuviera Mirando directamente A través de mí Estoy seguro De que ella Apenas registra Mi existencia Pero creo que Nunca olvidaré Esa cara Tan rápido Tan rápido Como ella vino Sin embargo Ella se ha ido Hurtados Hurtados Bienvenido Cuando se va Siento como si Me quitaran Un peso De los hombros Al menos Hasta que tropiezo Directamente Con una vitrina Detrás de mí Oh Oye Cuidado Ups La mano Del parasaurio Recorre la vitrina Con cuidado Los ojos Llenos De preocupación Estás Buscando Algo Grietas Por lo general Cuando otro estudiante Cae sobre ellos Hay algún tipo De grieta O rasguño Supongo Que es solo Una cosa De dinos Ustedes Los humanos Tienen suerte De no tener Un que sudar Por este tipo De cosas Eso sucede A menudo Con la frecuencia Suficiente Para agotar Los fondos De la escuela En reparaciones Uh Eso no puede ser bueno 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 No es por presumir Pero lo hago Un timbre de vibrato hace eco a través del pasillo ahora vacío Me congelo, tarde el primer día Siento haberte extendido tanto, deberías ir a tu primera clase ¿No necesitaré un pase de tardanza o algo así? No, es el primer día, los profesores no son tan duros Yo estoy bien de cualquier manera, ya sé, ya que, ya sabes Ah, uno de los beneficios de ser presi de la clase ¿Cuál es tu primera clase? Educación física Ven a aspirar el aire entre los dientes de una prolongada mueca de dolor ¿Estarás bien? Sí, yo no quiero saber cómo será una maldita clase de educación física entre dinosaurios El gimnasio está por allí Holy shit, esto va a terminar mal No, lo hagas esperar demasiado Yo también necesito irme Mantener a quien espera Mantengo Me tengo que ir también Adiós Vaya, él camina rápido cuando tiene que ir a algún sitio Esta reacción no me inspira precisamente confianza Sigo las instrucciones de Ben hacia el gimnasio de la escuela ¡Iste! Voy a repito, no quiero ni imaginar lo que tiene que hacer hacer deportes con dinosaurios A no ser que te llames Pickle, esto va a terminar mal Bueno, soy el primer humano que ha habido en esta escuela en su historia aparentemente Por lo que no creo que haya hecho demasiados cambios para velar por mi seguridad Después de toda la conmoción anterior, es el primer momento de tranquilidad para mí Podría aprovechar para ordenar mis pensamientos A ver, ¿qué pienso de este lugar hasta ahora? Ciertamente es más animado que cualquiera de las... Por cierto, yo condeno a Pickle Esta cuenta condena a Pickle y no defiende ninguna de sus acciones Ciertamente es más animado que cualquiera de las otras escuelas en las que he estado Después, desde que he puesto un pie aquí, todo he estado tan animado Y todo el mundo parece tan exuberante Contexto, vean la última temporada de Bucky Me hace sentir un poco fuera de lugar Ya que estoy tan acostumbrado a lo contrario Digamos que Pickle es un poco Nash Aquí, la gente como la chica de antes Está deseando compartir sus pasatiempos casi sin que nadie se lo pida Todos son muy apasionados en lo que hacen, eso es cool ¿Pepinillo? Sí, lo llamaron Pepinillo, literal ¿Por qué? Porque el mangaka de Bucky no tiene ningún tipo de... Ningún tipo de correa Ese hombre va por libre Es un dios Me va En todos los demás lugares en los que he estado, la gente se mantiene reservada Como si estuviera allí solo porque tiene que estar Me golpea El programa de arte de esta escuela atrae a la gente Los estudiantes aquí no tienen que estar aquí Están eligiendo estar aquí Por eso es tan activo Podemos llegar a los 2K, chicos Yo creo en ustedes 200 más, vamos Bien, de acuerdo ¿Qué puedo hacer con esta información? Significa que probablemente puedo ser amigo de quien quiera, ¿verdad? Es raro decirlo Pero con todos aquí trabajando juntos Seguramente habrá un nivel de camaradería increíble también Venga, acabas de ser un amigo básicamente de inmediato Solo tienes que buscar a más gente apasionada por la fotografía Y lo tienes, baby Dinopusis como cancha Quizás ni siquiera tengo que intentarlo Pues no, solo habla de lo que te gusta Ya con eso te cita amigo de Ben Sin embargo Ya casi estoy en el gimnasio Así que dejaré este pensamiento para más tarde Ah, clase de gimnasia Donde los niños se separan de los hombres Y donde las personas con físico titánico Pueden presumir de sus cuerpos esculpidos Sí, pero tú eres un maldito humano en un mundo de dinosaurios, viejo No creo que eso vaya a ser bien para ti No se te espera, la verdad Empiezo a recordar cuando temía ir a educación física Las innumerables malas experiencias de escuela pasadas palidecen en comparación con las muchas rodillas derrapadas y gafas rotas Esperemos que la educación física de esta escuela sea mucho Ay, Dios, no Ay, Dios, no Digamos Cuando me paro ante las puertas dobles de madera que dan acceso al gimnasio Me sorprende lo vacía que parece la zona A continuación percibo el sonido de la actividad física que proviene del propio gimnasio Rayos Realmente llego tarde La advertencia anterior de Ben resuelve mi cabeza como un espíritu presentimiento Aviscrad, bienvenido Por cierto, el doblaje está bastante bueno Dijo que podría contener unos que otros errores Pero, pues, la verdad De momento todo parece yendo Quien de popa Miro a través de las pequeñas ventanas de la puerta Y veo a los estudiantes de pie, hombro con hombro Elevándose sobre ellos Hay un primate que solo puedo adivinar que es nuestro profesor de gimnasia Con los brazos cruzados y el seño fruncido Espero poder salirme con la mía, con la tardanza Mientras camino hacia el... ¡Uh! Ajá Mi primer pensamiento es lo afortunado que soy de estar vivo Ni siquiera sé que me arrojaron Pero bien podría haber sido una bala de cañón Pero el profesor de gimnasia E incluso a través de su gorra de béisbol Puedo sentir su mirada de rabia atravesar mi alma Tal intensidad Y esa forma ideal de lanzar Solo falló por centímetros Ese fue un disparo de pertencia ¡Uuuu! Ok, literalmente es un primate ¿Cómo funcionan los humanos en este mundo? ¡Aprende esto! ¡Aprende esto y apréndelo bien, hijo! ¡Tengo una política! ¡Cada uno de mis pelotones recibe una falta mía gratis al año! Es el Soldier, sí, de Team Fortress ¡Y tú acabas de gastarla! ¡Espera, no! ¡Tengo una política! ¡Cada uno de mis pelotones recibe una falta mía gratis al año! ¡Y tú acabas de gastarla! Bastardo Le vió la mirada hacia los estudiantes Se le vino junto a él Y están tan rígidos de miedo Que no puedo saber lo que se siente ¡Tienes tres segundos por decirle en el presente de tu cuadrón! ¡Por qué en el gran nombre de CaviDroket Llegas tarde! ¡Eso no es de PT! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Yo! ¡Él! ¡Él ni siquiera se movió! ¡Indirecta, captada! ¡Cierro la boca! ¡Tronó solo existiendo! ¡Ni siquiera hizo flexión de nada! El erudito simio comienza a marchar de un lado a otro Como un sargento de instrucción ¡Escucha! ¡Por qué solo voy a decir esto una vez! ¡En esta clase operamos con amor duro! ¡Prendemos de nuestros errores! ¡Así que mejorar! ¡Mejor reza a Jesús Raptor para que no los olvides! ¡Porque si lo haces! ¡Con tres pasos monstruosos! El profesor acortó la distancia de 10 metros para alzarse frente a mí ¡Estaré muy enojado! ¡No perjudica a todos! ¡Y eso no es algo que voy a aceptar! ¡Suscríbete a Mardo! ¡Así que me encantaría verlo triunfar, gusanos! ¡Pero si no lo hacen! ¡Haré que sea inolvidable! ¡Estaba pensando en un redneck! ¡Pero bueno! ¡Me han entendido! ¡Asiento con la cabeza asustado! ¡Fan puto tástico! ¡Ahora bien! ¡Únete al resto de tus filas y ponte rígido! Una vez que confirmo que mi vejiga está intacta Me dirijo hacia donde está mis compañeros No tenía la menor intención de hacer un acento mexicano Quería hacer un acento de los estereotípicos gringos ¡Claro! ¡Sí! ¡De los rednecks! ¡Sí! ¡Claro! ¡Ok! ¡Esa era mi verdadera y única intención! ¡Sí! ¡Era tan obvio! Siento que me irá con rabia Como si yo fuera el responsable del estilo De enseñanza del entrenador ¡Qué mala primera impresión! Debería renunciar y empezar de nuevo en otro sitio mientras pueda El profesor se toma un segundo para mirarnos Recordando dónde estaba antes de que yo lo interrumpiera ¡Atentos gusanos! ¡Todos ustedes tírense y denme 20 sus mejores reflexiones! ¡Feliz 5 de mayo! ¡Más les vale que vaya menos de un pelo de distancia Entre tus intestinos y el suelo limpio de este gimnasio! ¡Grit! ¿Y el video de disculpas? ¿Lo quieren con o sin un kelele? Con un violento soplío de su silbato El entrenador también toma su posición para mostrar la técnica adecuada ¡Tejano! ¡Sí! ¡Quería ser un tejano! Sí Disimulo mi gesto de dolor cuando mis rodillas impactan bruscamente contra el suelo El verdadero dolor comienza cuando trato de seguir el ritmo de todos los que me rodean ¡Venga! No vas a seguir el ritmo de dinosaurio Mis bíceps y antebrazos amenazan con astillarse por el peso de mi cuerpo Y la velocidad de mis movimientos bruscos Nunca me di cuenta de lo fuera de forma que estaba ¡Me pierda voces bípedas! Este tipo no es humano ¡No! ¡No es humano idiota! ¡Nadie aquí lo es! Él es mexicano ¿Algún tipo de primate tal vez? ¿Pariente cercano? ¿Puedo sentir mis músculos? ¿Cómo funciona este mundo? Mis músculos gritando de pura agonía mientras me esfuerzo a levantarme del suelo del gimnasio Me encantaría una novela corta o algo por el estilo que explicara cómo funciona el mundo de Snoop Game Porque se está expandiendo, eso es verdad Como mi hoyo Sí Tranquilo Para cuando vuelvo a ponerme en pie Mi respiración es pesada y sale en silbido Mi hoyo El de Genshin Impact Que se expande con sus nuevos juegos Bueno Ya que es el primer día de clases ¿Qué tal si jugamos un viejo partido de quemadas? Oh Ha dicho ¿Quemadas? Oh sí Hora de quemadas Lanzo una mirada hacia el dino demasiado entusiasta A mi lado Que está absolutamente eufórico por la perspectiva del próximo juego Acabamos de terminar el calentamiento Mis músculos ya están gritando Mis rodillas tiemblan Mis pulmones arden Y estoy tan empapado en sudor Que estoy seguro de que necesitaría una ducha después de esto Realmente no quiero jugar quemados ¿No somos afortunados? Primer día de clase y podemos jugar a un juego Yo... Yo no... Yo no hago quemados ¿Por qué no? Yo no soy exactamente Muy bien gusanos Escojan un mando y mantengan los números parejos Esto es un partido suicida Yo no soy yo Y gratis para todos también Déjame encontrarle la voz ¡Damien! ¿Por qué no socializas eligiendo a tus compañeros de equipo? Es el hoyo verso Cuando todos te lo han metido Ya no es mi hoyo, ahora es el hoyo verso Tú estás en él Recuerda que perdiste WoW ¡Gafas! Estás en el equipo azul Pero espera Porque hay equipos Si es todos contra todos Está bien A ver, parece que el tipo es un chat Está bien, me voy con el tipo humano Antes de que pueda entender La regla de este partido de quemados El dinodilofosaurio Me rodea el cuello con un brazo Y me lleva a un lado del campo ¡Oh! ¡Ah! Y una última cosa Su mirada lasciva Y su toro me deja helado ¿Cuál es la primera regla? ¡Sólo tengo una! Divertirse Divertirse ¡Todos contra el más débil! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! Se la van a meter ¡Espera, ¿qué? En cuestión de segundos Ese gimnasio se convierte En un auténtico campo de batalla Hago todo lo posible Por esquivar la ráfaga De esfera roja de goma Que vienen hacia mí Como balas Me tiro al suelo Evitando los proyectiles Que se aproximan Mientras se eleva Sobre mi cabeza Y acribían a mis camaradas Escucho los golpes Y los gemidos guturales De los que ya han sucumbido A la embestida De los orbes inflados ¡No! Arrastrándome en combate Para alejarme Del feroz frente Me atrinchero En el borde del campo Con la esperanza De ser ignorado Echo un vistazo Al resto de mis aliados Y ¡Oh Dios! Es un aterrador Una derrota completa Tantos cuer... Entonces Entonces ¿Cómo te... ¿Cómo te está tratando El primer día de escuela, bro? Miro hacia arriba Para ver al dino con atletas El mismo dilofosaurio rosa Que me había arrastrado A su lado de la cancha Mirándome y sonriendo ¿Qué te parece? Observo mientras Él esquiva casualmente Una pelota Antes de lanzar la suya Me llamo Daniel Por cierto Y Inko Encantado de conocerte Ustedes dos Bolas de boliche Y atletas ¿Quién dijo Que ustedes dos Tenían tiempo para hablar? ¿Mi gimnasio Parece un escenario De debate? Quiero decir Tal vez Si conseguimos Alguna de esas Gradas del auditorio Tal vez Conozco al tío De un chico Que podría hacer Un podio Realmente elegante Miro a Damien Con un absoluto Desconcierto ¿Qué está pasando? ¿Qué le ¿Qué está pasando Este tipo? El entrenador Parece que está A punto de explotar No te hagas El listo Conmigo Hijo Mantén tu trampilla Cerrado Y los ojos Enfocados En el enemigo Damien solo sonríe Y le da Le entrenador Un pulgar Hacia arriba Como si no Estuviera En medio De una zona De guerra Activa Lo siento Señor Sully Es entrenador Sully Para ti ¿Y qué Es Y qué Es lo que Pasa Gafas Te estás Convirtiendo En un blanco Fácil En el suelo Levántate Y juega Para ganar Muy bien Supongo que Es mi hora De hacer algo Que valga la pena Pero No soy exactamente Bueno en quemados Tal vez pueda ser Todo el asunto Del bloqueo Para todos Con suerte Eso debería hacer Que nadie se Moleste conmigo Por desperdiciar El disparo De advertencia Pero Aquí es donde Las cosas cambian Puedo darle la vuelta A esto Todos son iguales En la corte Una pelota Rueda sin rumbo En el suelo Delante de mí Pidiendo ser Mi munición De alguna manera Esquivo dos disparos Y recojo el balón Ese nuestro muchacho Ese nuestro muchacho Mira su sonrisa Oh si Lo estoy sintiendo Ahora Estoy en llamas No hay forma De que pierda Le va a caer en la cara Y le va a arreglar A los dientes Agarro la pelota Y empiezo a bloquear Cualquier tiro De que cruce Nuestro lado del campo Si Lo estoy haciendo Genial Bloqueo uno Bloqueo dos Bloqueo tres Ahora realmente Lo estoy sintiendo Apuesto que todo el mundo Me estará mirando ahora Cualquier pensamiento De jugar el juego De repente salió de mi mente Como si nunca hubiera Estado allí A quien le importa Hacer esto es más Que suficiente Puedo ser la estre... Oye Chico nuevo Una nueva voz Cáptame atención Un parasaurio carmesí Piensa rápido ¿Qué? ¡Oh mierda! Good day Se arreguen el window Ah Mamma mía Ah pastram Ah espagueti El suelo está frío En serio Es todo lo que Tiene que decir Tal vez No debería Haber venido Aquí en absoluto Un par de zapatillas Extremadamente sucias Entran en mi campo De visión ¿Te vas a levantar Gafas? No Me rindo Muerte súbita Sí Ah Uh Oh Oh no Hermano Cuánto tiempo Estuve inconsciente Estoy tumbado Sobre algo blando ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Enfermería Mi visión se aclara Y me incorporo En la cama de plástico Seguro que es brillante Aquí Oh mierda Me rompieron Las gafas De sol Por suerte Traje mi par De reserva Mucho mejor Me levanto Del colchón De goma Y finalmente Me fijo En la diminuta Habitación Todo Solo Ni siquiera Una enfermera Escolar O algo así Oh Ahí está ella Parece que está Atendiendo a otro estudiante Que tiene los hijos Metidos en un colo Ah Ok Típico Mirando el reloj De la pared Ya es mediodía Eso explicaría El dolor de cabeza Palpitante Por fin Despiertas Gafas Por fin Despiertas Gafas Me siento erguido Con el temor De Dios Apoderándose De mí Una vez más Cálmate Cádete Comiste Tierra Bastante fuerte En atrás Ah Vaya Sí Espere ¿Usted hizo eso? Lo hice Te golpeé justo en la espalda ¿Sabes por qué? ¿Por qué metí la pata? Sí Más específico Niño Porque no pude ser un buen compañero de equipo Y me golpearon en la cara ¡Equivocado! Fue después de eso Yo no Nada pasó después de eso No Te rendiste Pero Lo estaba haciendo bien ¿Tú crees? Estaba bloqueando los balones y todo No estaba bloqueando nada Estaba presumiendo Encontraste una sola cosa que podías hacer Y comenzaste a bailar como un payaso Te enfocaste en lo fácil Y renunciaste a lo real Lecciones de vida Estabas tan concentrado que olvidaste mirar a tu alrededor por un momento Y aquí estás Nunca pensé que llegaría el punto en mi vida en que un mono me daría una lección tan importante Pero aquí estamos Reconozco a un hombre derrotado cuando lo veo Y de ninguna manera voy a dejar que un estudiante mío se rinda tan fácilmente Es el primer periodo del primer día Ya estás rindiéndote De cualquier manera Ese es un bulto bastante malo con el que terminaste Hola Rubén Tienes que vigilar a algunos estudiantes Si sabes a lo que me refiero Llegamos a 2K Muchas gracias chicos Pestañeo un par de veces y recuerdo a la chica que me gritó Atrápalo Seguido de golpearme en la cara Esa Ella es Él se ríe un poco para sí mismo Ella es algo ¿De acuerdo? ¿A qué te refieres con algo? Mira cualquier persona que le caiga bien a este tipo No puede ser una persona con la cual Se ha divertido relación Va a ser doloroso Conocerla va a ser doloroso Va a ser muy muy doloroso Ojalá que tenga más pares de lentes Es el demo Sí Parecía el mismísimo diablo A todas más Tómate el resto del día libre Niño ¿Qué? Te estoy diciendo que te vayas a casa La directora dio el visto bueno Vuelvo a sentir la cabeza Otra punzada de dolor ¿De verdad no estoy bien para volver a clases? ¿No me estaban sermoneando sobre esto hace unos momentos? Bueno No quiero rendirme tan fácilmente No Deberías irte a casa con tus padres Se rasca la nuca Ligeramente avergonzado ¿Qué intentas decirme? Es cierto Sobre eso Intentamos llamarlos antes No pude contactarlos Le doy una media sonrisa triste Oh Sí Suena bien Puedo llegar bien a casa sin ayuda El asiente Cuando regreses No te rindas tan fácilmente ¿Tienes padres? Sostiene la puerta de la oficina de enfermeras abierta Asiento y salgo del despacho El entrenador Sol hiciera la puerta tras nosotros Oh Y esto es para mañana Me arrojo una bolsa de papel marrón a los brazos Junto con mi mochila Al echarle un vistazo Veo algo azul y dorado envuelto en plástico Azul y dorado Si no Vienes llegando tarde Podrías haberte puesto esto Yo amé Gracias señor Uniforme de Deporte Supongo La próxima vez Gafas Piensa más rápido ¿Entendido? Sí señor Sonrisa es positivamente desconcertante Ahora lárgate Cadete Qué conversación más rara No entendí nada El tipo Presume mucho Más que hacer algo Intentaba llamar la atención del resto Un poco raro Para hacer el modo incógnito Pero ahí va O sea Que en lugar de pensar En hacer cosas Para que la gente lo note Debería pensar en hacer cosas Que realmente valgan algo Es un poquito Es un poquito Es un poquito Ya sabes Lo contrario A Anon Que Anon quería pasar Completamente desapercibido Mientras que este Quiere llamar la atención De cualquier forma posible Bueno Físico Físico El primer día Pero es solo El primer día Perfecto Así se habla Aún queda todo el resto Aún así Conocí a Ben Y a Damien Son bastante geniales Bueno Al menos Damien Parece estar abierto A ser amigos No voy a dejar que mi optimismo Vivía básicamente En una caja de zapatos Hola Si el locro Estábamos a un paso De la indigencia Esto es mil veces mejor Mira Los Dino Vengadores Dino Mujer América Y Dino Dark Knight Return Tiene su computadora Una pantalla Parlante Un televisor A diferencia de nosotros Yo si tengo un televisor Tú no quieres que lo traiga Te dije que lo trajeras Cuando quisieras Ya vamos a traerlo entonces El señor de la noche Yes Yes Entonces si chicos Los dinosaurios controlan todo Porque Vamos Siempre he tenido Un reloj interno decente Pero es un nuevo récord Para mi acostumbrarme A un nuevo horario De sueño En un solo día Especialmente Con este bulto Completamente desarrollado En mi cuero cabelludo Venga Que tengo un chichón Bien grande Saco un brazo De mis sábanas Y siento mi cabeza Se Eso está muy bien Magullado Aunque podría ser peor Muy bien Hora de levantarse Me dejo caer de la cama Y bostezo La casa de alguien Que no hace chip poster Estirando los brazos Y haciendo crujir Un poco la columna Mi nueva habitación Es bastante bonita Bastante espaciosa Incluso con todas las cajas Aún selladas Paso las manos Por una de ellas La que contiene Mi otra ropa Me pondré A Abrirlas en algún momento Ahora mismo Sin embargo Es hora de desayunar ¿Tú sí comes Cosas decentes? No ¿Tú sí comes? Dios Porque sí Ah no Era No comía No tenía nada Caricaturo Era pobre A nivel caricaturezco Era increíblemente Pobre Me arrastré escaleras Abajo Hacia el corazón De la casa Ah es una casa No es un departamento Bueno A no No tenía un departamento Tenía una habitación Tenía una habitación Sí Una habitación Con un baño Y una cocina Eso era todo Sí Los rayos de sol De la mañana Que brillan A través de la ventana Atraen mis ojos Para mirar Hacia el nuevo vecindario Aquí también habrá El ending uno El caín Atrás está vacío Parece que mis padres Ya se fueron por el día No me sorprende Eso es lo único Que se fijan Uuuu El camino Entra hasta vacío Parece que mis padres Ya se fueron Por el día Uuuu Problemas paternales Entiendo Sí Muy ausentes Eso explicaría Por qué intenta Llamar tanto la atención De hecho sí Pues no puede llamar Ni siquiera Decido a sus padres Exacto Ok Me está gustando Tú eres como Funk Un poco raro Sí Eso es cierto Ahora nosotros Somos como Funk Porque Funk También intentaba Desesperadamente Llamar la atención Porque ni siquiera Sus padres Se la daban No es que no le dieran La atención Ella era muy hostil Con su familia Porque se sentía culpable Por lo que le había pasado Con NASA Sí Pero aún así Intentó de todo Para intentar llamar La atención De la gente También Oh no Entonces si hacemos El final 1 Será por nuestra parte Ah Un escalofrío Me recorre la espalda Cuando mis pies Pisan las baldosas Heladas de la cocina Si sale el final 1 Lo va a hacer El carreto chocón Mis ojos Se sienten atraídos Mis ojos Se sienten atraídos Por algunas cajas selladas Con cinta adhesiva Que todavía están Esparcidas Sobre los mostradores Hay una nota adhesiva Familiar en el refrigerador Y ni siquiera Tengo que leerla Para saber lo que dice A estas alturas Mamá solo está Malgastando papel Lo menos que podría hacer Es reutilizar la misma nota Y hacerle unos pequeños añadidos Saco un plato Del cajón más cercano Y abro el congelador No se ven productos frescos Pero aún queda La caja casi llena De burritos Para el desayuno Sí He estado tratando De apreciar más Las culturas étnicas Dime esos cinco Gente de México Y después dicen Luna Luna Plato cargado Con un par de minúsculas Comidas envueltas En harina Enciendo el microondas Y espero que los burritos No exploten Ni se quemen por dentro Sin embargo Mientras espero Reviso mi teléfono Es mejor opinión De la que tenía Anon en el Snob Game ¿Saben? Recuerden lo que él dijo De la comida mexicana No lo digas Que Tammy me dijo Que no lo quería jugar Por eso He hecho un vistazo En mi sección de noticias Y veo a algunas De las personas A las que estoy suscrita Con la esperanza De que haya algo Que ver durante la comida Desafortunadamente Nadie publica videos O transmite tan temprano En la mañana Bueno Consumo el contenido Pero no lo hago Supongo que entonces Veré un video sugerido Ay no lo hagas Suelen ser asquerosos Levanto mi teléfono Y hago clic en algo Al azar No lo hagas Al sonar el microondas Recojo mi desayuno Y lo llevo con cuidado Lo que YouTube cree Que a ti te gusta Suele ser bastante mierda En especial En especial Si te creas un canal nuevo Es increíble YouTube se la pasa De moralista Y demás Pero si te creas Un canal nuevo Básicamente te recomienda Porno suave No O te recomiendo Un video De Elsa y Spiderman No lo sé Esa embarazada De Spiderman Sí Algo así Algo así Súper raros Y bizarros Al sonar el micro No me creen Créanse una cuenta nueva De YouTube Dejen que el algoritmo Que no sabe nada De ustedes Les recomiendo Lo que ellos Creen Que es lo mejor Va a estar Bad Bunny No por suave Y reggaetón Al sonar el microondas Recojo mi desayuno Y lo llevo con cuidado Para no quemarme Las manos Con el fondo del plato Me comiendo Reggaetón hindú Wow Y Mr. Beast También Mr. Beast Le doy un mordisco De prueba Al primer burrito Y El interior Todavía está fresco Sin embargo No quiero volver A meterlo La tortilla Se convertirá En un ladrillo Entonces Me encojo De hombros Sigo masticando Y miro mi teléfono Y muy bueno Y muy bueno Acertados Cuando termine el video He terminado el último De los burritos Medio descongelados Vulpes Bulpes Bulpes bienvenido Si algún día Me vuelvo Uno de esos youtubers O streamers Super animados De Hola chicos ¿Cómo están? El día de hoy Vamos a hacer Nuestra nueva casa En el Roblox Me asustaste Wow Todo estar increíble Chicos Lo hemos conseguido Dispárenme en la frente Por Dios Me asustaste Abrázame Tonto Cuando termine el video He terminado el último Los burritos Medio descongelados Guardo mi teléfono En el bolsillo Deslizo el plato En el refrigerador Y me marcho Para empezar el día Esta vez Al menos Estoy pasando el día Hoy Supervivencia Mañana Prosperancia Trabajar en ello ¿Cuánto dura La demo? ¿Seis horas, no? Sí De nuevo en el metro Me tomo un poco más de tiempo Para observar mi entorno El sol brilla A través de la ventana Frente a mi asiento normal Hay una chica Que estuvo allí ayer Probablemente Camino al trabajo Probablemente Sea una rutina Establecida Para ella En este momento Siempre se maquilla Un poco primero Y luego mira el teléfono El resto del tiempo Ikigai Bienvenido Cuando el sol Brilla a través De la ventana Resalta su cabello De una manera Muy elegante Como un cartel De cine Casi Tomaría una foto Pero podría ser Un poco incómodo Para mí También Todo ha desaparecido ¿Por qué está ¿Por qué está tan oscuro? Ejem ¿Cómo lo está tratando Este Sant Jamón Hasta ahora Señor Nito Una voz tan profunda Que siento que reverbera En mis huesos Llama desde arriba ¿Qué? Ah ¿Qué es? Me sorprende Su estatura Autoritaria Su cabeza Casi rosa La parte superior Del vagón De pasajeros ¿Cómo entró aquí? Ah Yo Ha sido genial Hasta ahora Señor Ferris Él ofrece su mano Para un apretón de manos Habla cetáceo Sí Cetáceo Me leíste la mente Aunque su palma Sofoca toda mi mano ¿Cómo sabes mi nombre? Claramente Vas a ir a la escuela La más cercana Es Sant Jamón Y ya estoy al tanto De un nuevo estudiante humano Si no te importa Mi perfil Vaya ¿Conseguiste todo eso Solo con mirarme? En parte estoy bromeando Tu nombre completo Está impreso En tu mochila Ah Tengo mi nombre En mis calzoncillos Para no olvidarlo ¿Sabe qué? ¿Sabes qué? Es Es ¿Cabe que eso es peligroso? ¿Verdad? Ups Sí Así soy yo Jajaja Pero por favor Sé que solo han pasado unos días Desde que empezó el año Me gustaría conocer Tu opinión Hasta ahora ¿Es esto un cuestionario o algo así? No Exactamente Pero tiene cierta importancia Para una tarea mía ¿Qué significa eso? ¿Es para ver si se aceptan más humanos o no? Oh ¿Por qué estoy siendo tan reservado? Estoy aquí para auditar su escuela Ver a los profesores Ver a los profesores Conocer a los estudiantes Asegurarse de que es un lugar adecuado para el aprendizaje Desearía Nah Ya lo superé Bueno Las clases que tengo son geniales Y los profesores que tengo son un grupo dinámico Busca el bolígrafo en el interior del bolsillo de su abrigo Pero decide que todavía no lo necesita ¿Veo algún favorito? Quiero decir No me gusta tener favoritos Pero todo el personal parece bastante animado Ferris deja escapar una sonrisa pesada y retumbante Ciertamente es bueno escuchar eso ¿Y tus compañeros de estudio? ¿Hiciste amigos? Ha sido un poco difícil Pero siempre ha sido así para mí Ya que mis padres se mudan mucho Sin embargo Creo que lo estoy haciendo bastante bien esta vez Ya tenemos un amigo ¿Por qué crees que es? Creo Que es la chaqueta Atrae a las chicas ¿La chaqueta? ¿Es una respuesta? Esquiner Veamos si lo hace Le doy un tirón rápido a mi solapa para obtener puntos extra de estilo Bomber de algodón Y nylon de la costa número 32 Parte del último catálogo de AIF Ya veo ¿Necesita inclinarse tanto para inspeccionarlo? Si el carroje se balancea de alguna manera Él probablemente me convertiría en una pieza de arte moderno contra la ventana AIF H&M ¿Qué significa H&M? Y eso es Yo no me he dado cuenta Dios Tiene sentido Es muy vago si te tienes a pensarlo O sea, cuando lo ves es como que H y M Suena muy elegante Pero hombre y mujer Vaya sosos, me han mentido Y yo como la ropa allí Y tú no te diste cuenta Y eso es realmente lo que les gusta A los jóvenes en estos días Oye, los resultados hablan por sí solos Lo que sea que esté pensando No tiene nada que ver con su trabajo Pero creo que tengo una buena idea De qué podría ser Señor Ferris No tiene su aj A diferencia de Goku Él no tiene su aj Bueno Supongo que eso probablemente Lo responda No, su aj Admito ser un poco Gris Soy consciente De que ya no estoy exactamente Con ese ¡Driples! ¡Oh! Bueno, incluso la generación anterior Puede vestirse para impresionar Solo hay que ver lo que le gusta Ponerse a la gente hoy en día Ciertamente estoy dispuesto a escuchar a la juventud de hoy Sí Es algo importante para mi trabajo Saber cómo piensa el cuerpo estudiantil Y mi sobrina a menudo sugiere Vestir más relajado Sea lo que sea que eso signifique ¿Ella alguna vez te ha visto con ropa informal? Los estoy usando ahora Eso es ropa informal Parece un traje Es peor de lo que imaginaba Puedo salvarlo Y el resto del juego va en hacer que este viejo esté a la moda Al fin Darle el swag que tanto necesita Era de Drip El resto del viaje fue rápido Pero continuamos con una pequeña charla sobre tendencias Cuando llegamos a mi parada Intenta darme una tarjeta de presentación Para alguien cuya mera presencia podría tener una pelea Parece un tipo genuinamente agradable No se ha hecho nada raro Así que estoy deseando volver a hablar con él Oh no Oh no hermano Oh dios Estos burritos fueron un error Estos burritos fueron un error Mi estómago está revuelto después de los calentamientos ¿En serio? ¿Educación física dos días seguidos? ¡Wow! Oh de momento solo tendremos esa clase Bicosdemo No creo Solamente ha sido una referencia a un personaje por cada vez Yo esperaba que sería algún robot Bender o algo así Muy bien gusanos Hoy trabajaremos en su sistema cardiovascular Con eso me refiero a la vieja confiable La carrera de un kilómetro Quiero que todos salgan al campo de atletismo ayer Me doy cuenta de que Damien abre la boca cuando el entrenador Soli grita las palabras Ni no Damien Eso no significa que quieras que viajes en el tiempo A menos por supuesto que te prefieras a correr tan rápido que alcances los 140.000 kilómetros por hora Con la misma rapidez Damien vuelve a cerrar la boca y le lanza un pulgar hacia arriba a Soli La única respuesta de Soli es dejar escapar un resoplido A doble tiempo ahora florecitas Esta vez no dudo Sigo al resto de la clase y hago la carrera que Soli quería Como era de esperar rápidamente me quedé atrás de la manada De nuevo No entiendo como se supone que esperan que vayas a ir al mismo ritmo que un maldito dinosaurio Tu profesor ni siquiera es humano Es una especie de mandril Babuino Un primate raro Es el eslabón perdido Es el eslabón perdido Es Pickle Sí Oye Inco Aún no le encuentro Aún no conozco mucho a Damien Por lo tanto no tengo su voz ¿Cómo sería? Oye Inco No Oye Inco Qué bien No, ese es muy nacer Es un nacer Oye Inco Qué bien que te hayas pasado por aquí ¿Qué tal te va? ¿Hacía algo más enérgico? Damien ¿Qué haces aquí atrás? Haciéndole compañía a mi nuevo amigo Por supuesto ¿Qué estás haciendo? Tratando de no vomitar Lo estás haciendo genial entonces Sí, creo que esa voz le queda bien Creo que le queda muy 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 bien Es un red en drogas No, es todo lo contrario Es red rehabilitado Es rosa Sí, ciertamente es rosa Gracias Supongo Sin embargo No debería estar al frente de la manada ¿Al lado de Mia? Nah, man No a ella ¿Mia? Ya sabes La que te noqueó ayer Un breve flashback Me recuerda al parasaurio rojo A Y ya Por cierto Me alegra ver que estás mucho mejor hoy Calaverita Gracias por la RAI Incluso estás lista y funcionando Sí Me alegra de no terminar con daño cerebral permanente Oye Pregunta ¿Fue normal lo que pasó ayer? ¿Aquí en la escuela? Bueno Mia es una salvaje Eso es seguro Mejor no meterse con ella A menos que te guste ese tipo de chicas En cuyo caso Adelante O sea que Digamos que no tiene muchos pretendientes Habla como Sonic el Erizo Sí Sí, sí, sí Captaste mi referencia ¡Wow! En cuanto a Sully Sí Él siempre es así Pero te acostumbrarás No es tan mal tipo una vez que se adapta a ti ¡Tubular! Si tú lo dices Ey No te preocupes, man Vas a encajar perfectamente En un abrir y cerrar de ojos De hecho Deberías sentarte con nosotros a la hora de comer Así podremos darte la bienvenida adecuada a la escuela Y todas esas cosas ¡Perfecto! Tú No necesitas No necesitas Hacer todo eso para conseguir amigos ¿Almuerzo? ¿Nosotros? Yo quiero decir ¡Ika! ¡Sully! ¡Incodemien! ¡No se queden atrás! La voz de Sully me saca de mi mini estupor Y hace que me dé cuenta de lo mucho que nos habíamos retrasado Damien y yo con respecto al resto de la clase ¡No! ¡Ups! Será mejor que alcancemos a los demás Antes de que Sully aplique su método de castigo ¿Disculpa su qué? No quieres averiguarlo hermano Confía en mí ¿Qué? ¡Vamos amigo! ¡Vamos a volar! ¡Let's go! ¡Gotta go fast! Antes de que pueda decir otra palabra Damien se pone detrás de mí Comienza a empujarme hacia adelante Obligando mis piernas a moverse más rápido que deberían Tengo que esforzarme para no tropezarme Pero de alguna manera me las arreglo Para mantener el ritmo de que Damien Estaba obligando todo mi cuerpo a mantener Chilly Ducks ¡Oh wow! ¡Pobrecito! ¡Oh oh 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 oh! Cinco minutos Y tres vueltas más tarde Me desplomo sobre mi culo Con el corazón latiendo tan rápido Y los pulmones ardiendo tan ferozmente Que cada respiración se siente como papel de lija Raspando mi garganta Independientemente de eso Terminé el trote El primer pequeño paso Hacia la conquista de mi debilidad física ¡Buen trabajo gusanos! ¡Sigan así! ¡Serán soldados todavía! Soli se vuelve hacia mi Y con una leve sonrisa Me señala con el pulgar hacia arriba ¡Bien! ¡Eso es todo por ahí! ¡A los casilleros florecitas! ¡Se le bajó la presión! ¡Tienes que llevarme cargando! ¿Verdad? También me ayuda a levantarme Y me uno al resto de los estudiantes masculinos De vuelta a los vestuarios ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Dinonavos! ¡Me encanta la música! Por cierto La nueva... Este tema Este beat Lo estoy amando Lo estoy viviendo Deme un segundo ¡Oh yeah! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Siento que es uno de esos temas Que utilizaba Chef en South Park Antes de explicarle a los chicos Cómo se hacía dulcemente el amor ¡Me encanta! ¡Me encanta este tema! En serio Me gusta un montón Es muy guapo Lo voy a buscar después Es muy relajante Hablamos un poco más Sobre nuestros intereses Y otros asuntos escolares En el camino Damien me cuenta Un poco sobre la historia De ST Jamón Durante los tres años Que ha asistido Por un poco de suerte Nuestros casilleros No estaban tan separados El uno del otro Pero nuestra conversación No es una posibilidad real Teniendo en cuenta Todos los demás Que están pasando En los vestuarios Relativamente estrechos Realmente no hay mucho más tiempo Para charlar Antes de que sube la campana Para nuestro próximo cambio de clases Me gusta mucho este tema Es muy guapo Ya fuera de bromas Me despido de Damien Y empiezo a buscar Y empiezo a buscar Y empiezo a buscar Mi próxima clase No lo olvides Almuerzo con los colegas Asiento en respuesta Mientras me doy la vuelta Y me dirijo por el pasillo Hacia mi próxima clase Haciendo mi camino Por el pasillo Tomo nota De los alrededores Todo sobre la escuela Parecía bastante normal Aunque hay algunas Modificaciones clave Hechas para adaptarse Mejor a la mayoría De cuerpo estudiantil Principalmente Fuentes de agua Que se sientan A unos 10 o más pies Por encima de mi Tiene muchísimo drip Si, si, si El sabe vestirse Cuando estás en forma Puedes colocarte La porquería que quieras Y casi siempre Te vas a ver bien En general Nada del otro mundo La próxima clase Me hace ilusión Diseño artístico avanzado La clase parece estar En un salón de estudio En el segundo piso Parte de la esquina Aquí está construida Para estar tanto dentro Como fuera Con techos abiertos Y paredes Aquí y allá Este ve bonito Créeme Podrías colocarle A Cristiano Ronaldo Una camiseta De Bart Simpson Pantaloncillos azules cortos John así sería El hombre más follable Sobre la tierra Te lo aseguro Aún así tendría Una cola de mujeres Haciendo Este Recreando las cataratas Del Niágara Justo a su lado Y hombres Dado que también Es el ala de arte Las imágenes mostradas Están recubiertas Con capas hidrofóbicas Y enmarcatas Leo por favor Aunque como estamos A principios de año Los pasillos Están recién despejados A la espera De que se llenen A medida que pasen Los semestres Por supuesto Por supuesto Tampoco faltan Antes de que se llenen Antes de que sigan Leo Ahí está Jugos creativos Es su palabra No la mía Muy pronto Muy pronto Estoy parado Si bien muchos de los estudiantes Parecen estar bien preparados Algunos están claramente listos Para quedarse dormidos En los próximos minutos Luego está el profesor Está de pie junto al tablero Esperando que termine De mirar alrededor Y tome asiento Dado que no me está Instando a buscar un asiento Debe estar acostumbrado A que los nuevos estudiantes Lo absorban todo Está papi Si La verdad Ese debe ser El profesor de arte De alguna manera Se ve joven Y viejo Al mismo tiempo Viejo Sabroso Viejo Sabroso Te voy a hacer caso Bueno No quiero demorar La clase Por demasiado tiempo Tratando de no dar Por sentada La hospitalidad De los profesores Tomo el asiento Más cercano a mi En la primera fila Incluso conmigo sentado El profesor de arte Sigue inactivo Y en cambio Mira a los estudiantes Sentados Con una mirada Confusa ¿Y eso? Nadie más parece Prestarle atención Salvo algunas personas Aquí y allá Algunos estudiantes Están susurrando Algo detrás de mi ¿Dónde estuvo ayer? Oye No me quejo De menos Oye No me quejo De menos trabajo Si Pero el primer día Así que En cierto modo También es el primer día Del profesor Así que No me perdí Nada en esta clase Eso es genial En realidad ¡Uh! Me asustó El profesor Golpea la parte Lantera De su escritorio Con ambos puños Y el sonido Resuena por todo el salón En la señal Para que se hace Toda conversación Auxiliar Y la clase Obedece A pesar del repentino Abuso de los muebles El profesor No parece agitado Ya me da miedo Ok Más bien Tiene un enorme sonrisa En su rostro Me viene a la mente La frase Sonrisa ganadora Muy bien Entonces El pterodáctilo Pálido Sostiene lo que parece Una bandeja metálica En un palo What the fuck Buenos días Clase Gracias Jesús Raptor Por obligarme A llevar gafas Recetadas Mis compañeros De clase Se estrevesen De dolor Y se limpian Los ojos Y bienvenidos A la clase Avanzada De diseño Artístico Levanta El palo Descuidadamente Esto es Un flash pen Lo vi ayer En una tienda De antigüedades Pensé Que sería Una buena Presentación No es importante Sin valor En realidad Que carajos Acabas de llegar A media clase Solo porque Why not La clase Estremece Cuando el palo Se ha arrojado Al basurero Y se hace Añicos Disculpen Disculpen Mi ausencia Ayer Tenía asuntos Que atender En otro lugar Mi nombre Es señor Yadakan En una brisera De ojos El maestro Reemplazó El sol En un palo Con un elegante Marcador Y logró Garabatear Su nombre En la pizarra Con la mejor Muestra De caligrafía Y seré su guía Mientras exploramos La expansión Del mundo Creativo No nos Entetengamos Entonces De acuerdo Para profesor Se ve muy Animado Esta primera Semana Profundizaremos En la historia De los fundamentos Del arte Tal vez un poco De prueba De fuego También Para hacer fluir Los jugos Creativos Es una especie De expresión Artística O algo así ¿Qué jugos? ¿Qué jugos? Hay murmullos De mis compañeros De clase Aunque No les presta atención De hecho La perspectiva De hacer un trabajo Creativo Crea algo De lo que posiblemente Podría presumir Crea algo De lo que posiblemente Podría presumir Otra vez pensando En presumir Por un breve momento Me imagino Mi propio nombre En un carter En el pasillo Fuera de la oficina Del director Por ahora Sin embargo Me gustaría Que todos Abrieran su libro En la página 3 Cierto Mili Espera ¿Qué libro? ¡Oh! ¡Fuck! Espera Mirando a mi alrededor Veo Todos los demás Tienen abierto Un libro De tapadura Del tamaño De una novela ¡Oh! Deben haberlos Recibido ayer Ahora bien Clase Comencemos con Vacilante Levanto la mano Señor Yadakan Señor Yo Todavía no tengo Un libro No tiene ¿Cómo? El sustituto Lo repartió ayer El sustituto Lo repartió ayer Sus ojos Se abren Un segundo Mientras conecta Algunos puntos internos Se dice en la calle Que un chico nuevo Se conmocionó tanto Que tuvo que irse Temprano La calle Al menos Mencionó Que me iba bien Antes de eso Oh Por supuesto Que no Entonces Usted es el Señor Nito Si señor Dada las circunstancias Lo dejaré pasar Por ahora ¿Por qué no compartes Con uno de tus compañeros De clase? Después de clase Te escribiré una nota Que podrás entregar En la biblioteca Gracias señor Inconito Incogenito Lamento haber llegado Tan tarde Porque La única persona Con la que puedo compartir De manera realista Es la persona Que está a mi lado Entonces Oh Es el hot way Espera un minuto Si le pongo una carta Entre sus ruedas Para que suene Como una moto ¿Se ofendería O estaría feliz? Espera un minuto Yo no hablo Brum brum Este remeto Yo que Ya Mucho chiste De personas Con discapacidad Que aburrido ¿No era ella La que corría A toda velocidad Por el pasillo Ayer? Al igual que En ese entonces Siento su mirada Penetrante y fría Como si ni siquiera Me viera a mi lado ¿Estaría bien Compartir el libro? Solo será por hoy En lugar De una respuesta Verbar Deja escapar Un quejido De derrota Como si acabara De escupir En su cereal Luego vuelve A currucarse Sobre su página Cielos Perdón Por preguntar Solo el primer día De verdad Tal vez No lo necesite Olivia Vamos Comparte con el ¿Está bien? Y ya le dije Y ya le dije Que personalmente Resolvería el problema Solo ayúdame aquí De acuerdo Ella responde simulando Suspira profundamente Mientras gira la cabeza Hacia atrás y alrededor Normalmente había un gemido Para acompañar el gesto Pero ella permanece en silencio Ok Bien Su cabeza Cuelga Baja En señal de derrota Y empuja el libro Unos centímetros Más cerca de mí Gracias ¿Es muda? Deslizo mi propio Escriturio Más cerca de ella Lo suficiente Como para poder Leer la página Mientras nuestro profesor Lee la página Como si tratara De la muerte De un cazador Yo le sigo Espera Yo le sigo la corriente Al tiempo Que trato de anotar En mi cuaderno Cualquier cosa Que me llame la atención Mucho más difícil De lo esperado Ya que el señor Yadakán Parecía poner Énfasis En cada palabra Que decía Sentí que solo Estaba copiando La página Al por mayor Mis ojos Pasan del libro A las notas De la chica Y Rasca 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 ¿Y eso? Esas son Unas garras De aspecto Muy asesino En la punta De sus dedos Por una fracción De segundo Veo que se retrae Ella se limpia Las yemas De los dedos Con una pequeña Toalla de mano Y Wow Las garras Se extienden De nuevo A un charco Rojo Brillante En su escritorio Espera ¿Qué? Sigamos Dejando atrás Una oración Cursiva De color rojo Brillante En la página Genial Esos ojos Plateados Me miran Una vez más ¿Qué? Lo que estás haciendo Se ve muy genial Ah Lo decía en serio Un toque de rojo Se desliza Por la mejilla De la chica Vuelve a mirar El libro Y corva los hombros Tanto como puede Humanamente Dinomente Dinomente ¿Eh? Ahora también Está inclinada Sobre sus notas Incluso usando el libro Como protección adicional Para las páginas Deberías entrar A mis propias notas Sí ¿Ya tenemos novia? No Pero estamos en eso Nos vamos a ligar A rueditas Sí Es la waifu A las piernas locas Oye No podrás correr De nuestro amor Sí Ciertamente No puedo huir De lo inevitable Bien Sin embargo Una tarea imposible Ahora Ya que La colorida caligrafía A mi lado Ha despertado Mi curiosidad La garra De la pluma Continúa grabando Delicadamente Notas en la página Y solo deja la página Para sumergirse En lo que parece Una pequeña paleta De pintura En el borde Ah ok No es la sangre Coño La garra se extiende De nuevo Y ahora hay un leve Ruido sordo No se está mirando Grrrr No había sido Los ojos grises Parecen carambanos A punto de atravesarme Oye Oye Ahora puedo ver Ahora puedo ver Te está dibujando Oh Vaya Es un garabato Caligráfico De mi No hay duda Esa es mi chaqueta Y mis gafas de sol Eso es Genial Nunca nadie Me había dibujado Realmente antes Bueno Estaban esos otros Al primer día de clases Pero esto es diferente No estaban usando Sus propias garras O tinta Ah hombre No puedo esperar Tengo que pedir Una mirada más cerca Ey Tu imagen es súper genial ¿Puedo verla? Me mira fijamente A los ojos Pero lentamente Trae la gavilla En la que estaba Galabarateando Con el papel más visible Apenas puedo distinguir Todos los detalles Importantes La línea es nítida Cada trazo Es una curva orgánica Que cuando se combina Forma Lo que tenía que ser Yo Es muda No puede hablar Solo que No quiere Si No le caemos muy bien O nadie le cae muy bien En general Incluso tenía mis gafas En el espacio negativo De la cabeza Aunque ¿Qué pasa con las Múltiples niñas retorcidas Que salían de la cabeza De mi dibujo? Amiga Esto es genial Ella pone los ojos en blanco Y comienza a retirar la página ¿Puedo tomarle una foto? Una pausa ¿Por qué? Nadie ha hecho algo así por mí Quiero recordarlo Otra voz Es muy irritante La que estás poniendo No sé A ver Es tuyo No sé qué voy a ponerle Vaya De verdad Gracias Ni lo menciones Pero No Ella es buena Después de un periodo agotador Empeorado por mi propia ansiedad Suena la campana Para liberarnos Finalmente La libertad Al fin Solo quedó Un minuto más Cinco Recibo algunas miradas De reojo De otros estudiantes Cuando se van Sin duda Sospechando que Ya soy la mascota Del profesor We What? Con unos pocos trazos De su pluma Y Adakan Me entrega una nota Enseñale esto A la bibliotecaria Y te voy a entregar A tus libros En camino ahora Un rápido viaje A la biblioteca Me hace ganar Los libros Que me faltan Incluso Obtuve una elegante Tarjeta de biblioteca Plastificada La introducción De Yadakan A su clase Ciertamente Me tiene emocionado Por la próxima fotografía Aunque Primera palabra Almuerzo No se puede tomar fotografía Con el estómago vacío Entre mi mediocre Desayuno Y mi clase de gimnasia Prácticamente Me muero de hambre Sin embargo A pesar de mi hambre Me tengo en un seco Mientras miro alrededor De la cafetería En búsqueda De un lugar Para sentarme Wow Todo lugar Está invadido Por una anarquía Sin ley Nunca había visto Un motín Tan intenso Con dinosaurios Algunos estudiantes Incluso han trepado Hasta la mitad De la pared Colgados En las enredaderas Decorativas Wait What La comida Vuela por todas partes Utilizando como munición En lugar de sustento Sin embargo El guardia de seguridad Junto a la puerta No se mueve Esto debe ser ¿Aceptable? Me estremezco Del pensar Que sería lo suficientemente Malo Como para justificar Que tome medidas Él es ninguno Nunca he visto Algo así En ninguna De mis antiguas escuelas Pero más importante Todos los grupos Ya se han formado Desde el día anterior Perdí mi oportunidad De sentarme Con alguien Espera Es solo el segundo día ¿Por qué actúo Como si fuera Demasiado tarde Para algo? Touché Hey Nico Me detiene Me detiene el hombro Desde atrás Por lo que se siente Como un puño De gran tamaño Una roca De tamaño pequeño Si no hubiera estado Yo junto a un muro Me habría Despatarrado Me habría convertido De nuevo En un cadáver Atropiado Cuando me doy la vuelta Me encuentro Con la sonrisa Llena de dientes De Damien Wow ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya te olvidaste De mí? No tienes Ningún lugar Donde estar ¿Verdad? Yo Sí Tartamudeaste Vamos Vamos A alguna parte También puede No Damien me hace señas Con entusiasmo Para que siga A través del tráfico De estudiantes Que llevan Por el comedor Mirando a través De la multitud Me hace señas Con la mano Y vuelve a desaparecer Como si huyera De algo Me encantan Estas transiciones Menos mal Que aún no había conseguido Por el almuerzo Lo habría tirado Al suelo Hace como Tres Codazos Y una bofetada A través del Clamor Oigo algo Sobre una guerra Territorial Que se reinicia En el nuevo año Y que los Megalodones Seguirán gobernando Wait what En algún lugar Mezclado Está el innegable Sonido de una silla De acero Cayendo al suelo El lugar Es una zona De guerra real Ahora Como diablos Es Damien Capaz de Trajer a través De estos chicos Con tanta facilidad Eventualmente Me lleva a la esquina Más alejada De la habitación Y a su mesa De almuerzo habitual Y Ay Estás vivo Y lo vamos a dejar Aquí Estamos cansaditos Si Bastante cansaditos Es que Alguien No se quiso probar El pantalón Ayer Y no le entraba Así que tuvimos que salir A comprar Otro Che Feliz Navidad Próspero año Feliz Navidad Che Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Chicos Sin chincas Mañana vamos a seguir Jugando Así que no lleguen Tarde Bye bye chicos Vamos a seguir con Incomi Sus aventuras Furrísticas Me está encantando El juego hasta ahora Me está gustando Un montón Un montón Un montón ¡Gracias!